pues eso siempre merma nuestro desempeño en la escuela, nuestro desempeño en nuestras actividades y lo que menos queremos es que nos enfermemos, así que dicho esto pues vamos a continuar con esta este desarrollo de los temas de matemáticas, estábamos viendo las operaciones básicas con fracciones la última sesión estábamos viendo suma y resta de fracciones y hoy vamos a trabajar con la multiplicación de fracciones para continuar con esta tónica de los temas que tenemos aquí, entonces la multiplicación de fracciones probablemente sea una de las operaciones más sencillas que tenemos, porque da la casualidad que dos fracciones o más fracciones que están multiplicándose entre ellas, pues están separadas por un símbolo de multiplicación o bien estas fracciones están agrupadas en paréntesis, por ejemplo podemos tener la fracción dos quintos vamos a poner por aquí, la fracción dos quintos que está multiplicando a la fracción tres cuartos y entonces podemos darnos cuenta que en este caso las dos fracciones están separadas por un punto y ese punto pues me indica multiplicación, recordemos que dentro de los símbolos que expresan multiplicación tenemos el punto propiamente, tenemos también el asterisco y en algunos casos tenemos los paréntesis cuando tenemos dos fracciones, una en cada pareja de paréntesis y estos paréntesis no tienen un signo más o no tienen un signo menos, que estén en esta posición eso significa que esas dos fracciones se tienen que multiplicar, ¿de acuerdo? y la multiplicación de fracciones es de manera lineal, ajá, o de forma directa como muchas veces se dice entonces si yo quiero el resultado de esta operación que tengo en la pantalla pues simplemente tengo que multiplicar los numeradores, es decir los números de arriba 2 por 3 que me da 6 y lo coloco en la misma posición, o sea arriba y multiplico 5 por 4, o sea los denominadores que en este caso me da 20 y ese 20 lo coloco en la misma posición y así de fácil tenemos el resultado de la multiplicación de fracciones obviamente esta fracción 6 veinteavos pues es una fracción que se puede simplificar como sabemos todas las operaciones con fracciones que tengamos en nuestro examen pues las tenemos que reducir porque eventualmente así van a estar los resultados en nuestro examen de admisión ¿vale? vamos a aceptar por aquí y bueno, entonces dicho sea de paso pues tenemos que simplificar esta fracción la mitad de 6 pues es 3 y la mitad de 20 es 10 sacamos mitades y de ahí pues nos damos cuenta que ya no podemos simplificar más así que podemos decir que la fracción 3 décimos es la fracción final y es la respuesta del ejercicio ¿de acuerdo? y no importa cuántas multiplicaciones o mejor dicho cuántas fracciones estén multiplicándose entre ellas podríamos tener 3 fracciones, podríamos tener más fracciones y digo 3 porque muchas veces en el examen no nos ponen unas operaciones muy grandes porque recuerden que el examen es para resolverlo pues en tiempo récord entonces podemos tener por ejemplo la operación 1 cuarto que multiplica a 3 quintos y que estas dos fracciones a su vez multiplican a 7 décimos aquí por ejemplo tenemos una multiplicación de 3 fracciones y se sabe que es una multiplicación porque todas las fracciones están entre paréntesis y no hay un signo más o no hay un signo menos que separe esos paréntesis así es como me doy cuenta que eso es una multiplicación y ahorita en este caso pues es una multiplicación de 3 fracciones y el proceso es exactamente el mismo hay que multiplicar los numeradores que en este caso sería 1 por 3 me da 3 y 3 por 7 son 21 coloco el 21 en la parte de arriba y en la parte de abajo multiplico 4 por 5 que son 20 y 20 por 10 que serían 200 y entonces escribo mis dos resultados cada uno en la posición correcta y al final trato de simplificar la fracción del resultado y en este caso por ejemplo que no se puede simplificar pues simplemente decimos que ese es el resultado final de mi operación no importa si son dos fracciones no importa si son tres fracciones no importa las fracciones que se estén multiplicando la forma de hacerlo es exactamente la misma si tenemos multiplicaciones de fracciones y alguna de esas fracciones tiene signos negativos pues simplemente es hacer la multiplicación de la misma manera pero tomando en cuenta obviamente los signos de los diferentes números por ejemplo si tuviéramos la siguiente operación vamos a ver sería nuestro inciso C que tuviéramos la operación 7 octavos y ese 7 octavos lo vamos a multiplicar por menos 4 sextos ok menos 4 sextos simplemente pues al efectuar la multiplicación tenemos que tomar en cuenta que el 4 es negativo y entonces al multiplicar 7 por menos 4 pues eventualmente no solamente se multiplican los números también tenemos que multiplicar los signos ¿verdad? entonces más por menos es menos 7 por 4 son 28 y en la parte de abajo tenemos 8 por 6 son 48 ¿vale? entonces tengo un resultado que tengo como resultado una fracción negativa lo cual es completamente normal porque hemos aplicado las leyes de los signos de la multiplicación y ahora solamente nos resta simplificar en este caso se puede hacer algunas reducciones tendríamos que la mitad de 28 es 14 la mitad de 48 es 24 y muy importante si la fracción que estoy simplificando es negativa obviamente pues el resultado de las simplificaciones también será una fracción negativa no se les vaya a olvidar el signo porque pueden caer en el error de que por no poner el signo me pongan una fracción positiva y piensen que esa es la respuesta correcta y van a estar equivocados finalmente seguimos simplificando la mitad de 14 es 7 y la mitad de 24 es 12 me parece que esta es la mayor simplificación por lo tanto la respuesta de esta multiplicación será menos 7 doceavos muy bien ahora aquí esta operación del inciso C sigue siendo una multiplicación porque si se dan cuenta el signo negativo que tiene el 4 está dentro de los paréntesis ok mientras los signos negativos estén dentro de los paréntesis y entre paréntesis es decir en este espacio no haya un signo más o un signo menos sigue siendo una multiplicación de acuerdo y bueno pues ahí está ¿qué pasa por ejemplo cuando tenemos una fracción negativa o varias fracciones negativas pero el signo negativo se encuentra en la parte central de la fracción por ejemplo el inciso D el inciso D tenemos como ejemplo el siguiente tenemos por aquí menos dos tercios que multiplica a cuatro décimos ¿sale? menos dos tercios por cuatro décimos en el ejercicio anterior en el del inciso C el negativo estaba junto al 4 claramente sabemos que el 4 era un número negativo pero en el inciso D tenemos que el guión el que nos indica la resta ajá se encuentra a la mitad de la fracción dos tercios entonces si tenemos ese negativo a la mitad de la fracción para no confundirnos con los signos ese negativo recuerden que en una fracción ese negativo se le puede poner no solamente en la parte central se le puede poner también en la parte de arriba o se le puede poner en la parte de abajo y el valor sigue siendo el mismo no cambia tenemos esa posibilidad de mover el signo arriba o abajo de acuerdo a nuestra conveniencia y más que nada para mantener un orden y no perdernos a la hora de la operación y sobre todo de la multiplicación de los signos entonces yo por ejemplo se lo puedo dejar ese negativo al en la parte de arriba ajá se lo quito aquí en la parte central y se lo pongo en la parte de arriba y ahora sí puedo efectuar sin ningún remordimiento la multiplicación menos 2 por 4 me da menos 8 y en la parte de abajo 3 por 10 son 30 y simplemente me dedico a simplificar menos 4 arriba y 15 abajo porque estoy sacando mitades ajá y me parece que es la mayor simplificación que tengo por lo tanto esta será la respuesta correcta para este ejercicio no sé si hasta aquí tengan alguna duda chicos no ok vale entonces así es como funciona la multiplicación de fracciones ya saben que si por ejemplo tenemos una multiplicación de una fracción mixta con alguna fracción este propia e impropia pues obviamente la fracción mixta hay que pasarla a impropia para poderla trabajar de manera rápida es decir y con esto cierro los ejemplos de multiplicación que tuviéramos como ejemplo 2 enteros 6 octavos y eso está multiplicando a 5 enteros 2 tercios si tuviéramos un ejemplo así pues primero para no complicarnos la existencia con los números enteros lo que hacemos es transformar las fracciones mixtas a fracciones impropias recordemos que eso se hace multiplicando el número entero por el denominador y sumamos el numerador es decir 2 por 8 16 y 16 más 6 son 22 y el 8 sigue siendo el mismo denominador por lo tanto 22 octavos es la primera transformación y la segunda sería 5 por 3 15 más 2 son 17 tercios de acuerdo una vez que ya tengo esas transformaciones ahora si ya puedo multiplicar sin ningún problema de acuerdo multiplico primero pues 22 por 17 ya sea a mano o usando su calculadora básica 22 por 17 son 374 y lo coloco en la misma posición o sea en la parte de arriba y 8 por 3 son 24 de acuerdo en este caso puedo simplificar esta esta fracción porque ambos ambos números tienen mitad la mitad de 374 son 187 y lo coloco en la parte de arriba y la mitad de 24 son 12 ajá 187 doceavos y entonces aquí nada más tengo que revisar si se puede seguir simplificando obviamente ya no puedo sacar mitades porque el 187 no tiene mitad pero me parece que puedo sacar tercera revisamos son este 15 16 no me parece que no ya no podemos sacar tercera tampoco podemos sacar quinta ni séptima y me parece que absolutamente podemos sacar nada entonces esta es la fracción de mi resultado así es como funciona la multiplicación de fracciones en el caso ahora de las divisiones que es la siguiente operación matemática que vamos a trabajar del lado derecho vamos a poner por aquí división de fracciones a ver división de fracciones tampoco es una operación para nada compleja resulta que la división de fracciones para empezar la podemos tener en un examen de admisión escrita de dos maneras diferentes ok la primera forma en la que podemos tener una división de fracciones es dos fracciones escritas de forma lineal por ejemplo siete novenos siete novenos ajá a ver siete novenos veamos se revela aquí la compu siete novenos entre y el entre para el entre ponemos el símbolo de la división el que hemos utilizado durante muchos muchos años siete novenos entre cuatro cuatro quintos ajá cuatro quintos puede estar escrita de esa manera la operación dos fracciones escritas en fila con el símbolo de división de toda la vida en medio de esas dos fracciones o bien podemos tener la división de fracciones expresada de tal forma que una fracción esté arriba de la otra por ejemplo voy a tomar estas mismas dos fracciones pero ahora las voy a escribir de otra manera siete novenos vale a ver siete novenos y hay una línea un poco más grande que me separa la fracción de arriba y la fracción de abajo abajo tengo cuatro quintos ajá ahí está entonces son las dos formas en las que puedo tener escrita una división de fracciones porque puse las mismas fracciones bueno porque ahorita que expliquemos la forma de dividir pues obviamente al ser las mismas fracciones tenemos que llegar al mismo resultado no importa cómo estén acomodadas sí qué pasa por ejemplo con la primera forma con la forma que está del lado izquierdo cuando tenemos una división de fracciones acomodada de esta manera lo que hacemos es una multiplicación de números pero no no de manera lineal como lo hicimos con la con las fracciones multiplicadas ajá como lo hicimos del lado izquierdo aquí lo que hacemos es una multiplicación de números pero de forma en zigzag en forma diagonal ajá es decir para dividir dos fracciones y curiosamente es bien curioso porque en realidad se llama división de fracciones pero el método se resuelve multiplicando números ajá nada más que aquí se multiplica en forma de diagonal se multiplica siete por cinco y de manera de zigzag el resultado va en la parte de arriba siete por cinco treinta y cinco sale así va la operación se multiplica la diagonal y el resultado va del lado contrario treinta y cinco en este caso y se multiplica la otra diagonal es decir nueve por cuatro nueve por cuatro que son treinta y seis y ese resultado va en el lado contrario que en este caso sería en la parte de abajo ponemos aquí el treinta y seis sale treinta y cinco treinta y seisavos ese es el resultado de la división de fracciones en realidad en realidad nunca dividimos porque multiplicamos números pero es parte del procedimiento de esta división de fracciones treinta y cinco treinta y seisavos es una multiplicación en zigzag ajá y eso se hace cuando tenemos escrita la división de esa manera obviamente pues si tenemos que simplificar simplificamos no y si no se puede simplificar pues entonces así se deja sale en este caso por ejemplo no tenemos no podemos aplicar mitades tampoco podemos dividir en tercias ni en quintas entonces me parece que así queda la solución de esta operación cuando tenemos una división de fracciones como la mostramos del lado derecho donde tenemos una fracción por encima de la otra se aplica una técnica que muchos conocemos probablemente como la ley del sándwich ajá es la ley del sándwich así se le conoce normalmente la ley del sándwich ajá la ley del sándwich algunas veces se le conoce como ley de extremos y medios o ley de la oreja tiene varios nombres pero el más común y el más popular es la ley del sándwich y para aplicar la famosa ley del sándwich lo que tenemos que hacer es multiplicar imaginando que esto es un sándwich y como ustedes bien saben el sándwich pues está en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene el pan entonces como yo siempre les digo toman los panes y los multiplican en este caso el 7 y el 5 si ustedes se imaginan un sándwich pues hasta arriba está la rebanada de pan y hasta abajo también está la rebanada de pan entonces 7 por 5 son 35 y esa multiplicación de los panes va en la parte de arriba siempre 7 por 5 35 y en la parte de abajo va el resultado de multiplicar el contenido del sándwich en este caso 9 y 4 se multiplican 9 por 4 son 36 y ese resultado siempre va en la parte de abajo así es como tenemos la aplicación de la ley del sándwich para realizar una división de fracciones normalmente en los exámenes de admisión se presta más para aplicar la ley del sándwich o incluso para resolver algún ejercicio de algún otro tema no precisamente de fracciones puede darse el caso de que tengas que aplicar la ley del sándwich y bueno pues ahora ya se sabe cómo funciona esa operación son las dos formas de poder hacer la división y el asunto de los signos pues es exactamente el mismo que con la multiplicación simplemente recuerden que en los signos en la división también funciona de igual manera que en la multiplicación si yo tengo por ejemplo 4 tercios y lo voy a dividir entre menos 2 sextos pues obviamente como mi división está escrita de esta manera pues a la hora de hacer la multiplicación en zig zag 4 por 6 son 24 el resultado va arriba y en la parte de abajo al multiplicar 3 por menos 2 pues eso me da menos 6 por la multiplicación de los signos y ahí solamente me queda simplificar sacando mitades arriba sería 12 y abajo será menos 3 ¿sale? y podemos seguir simplificando si aquí sacamos tercia tendríamos arriba un 4 y abajo un menos 1 ¿de acuerdo? y aquí sucede algo bien curioso a lo mejor se dan cuenta desde el principio pero recuerden que si en una fracción cuando simplifico me queda un 1 abajo ya sea positivo o negativo eso significa que esta fracción en realidad me representa un número entero porque ¿qué es lo que pasa? si yo divido más entre menos es menos y si divido 4 entre 1 pues me da 4 en este caso el resultado es un 4 negativo un menos 4 a lo mejor lo pudieron haber detectado desde el principio cuando tuvieron su resultado de 24 entre menos 6 y se dieron cuenta a lo mejor que 24 entre 6 pues es igual a 4 pueden hacer la simplificación directa desde este momento y evitarse las simplificaciones que están previamente ¿sale? pero eso ya ya depende de su percepción de su habilidad de que tan despiertos estén para poder simplificar fracciones ¿de acuerdo? y con la ley del sándwich pues ocurre exactamente lo mismo con respecto a los signos si yo tengo por aquí la operación 6 aquí por ejemplo 6 enteros 1 medio 1 medio y lo voy a dividir entre 4 enteros 5 octavos pues de entrada primero me doy cuenta que son 2 fracciones mixtas por lo tanto antes de aplicar la ley del sándwich primero tengo que transformar mis fracciones mixtas a impropias la primera sería 6 por 2 12 más 1 son 13 13 medios y mi otra fracción será 4 por 8 32 y 32 más 5 37 ajá 4 por 8 32 más 5 son 37 y son 37 octavos ya que tengo las fracciones de manera impropia ahora si ya puedo aplicar la ley del sándwich sin ningún problema entonces tendríamos que este multiplicar 13 por 8 primero ajá y después este multiplicar 2 por 37 ya saben que la multiplicación de los panes el resultado va en la parte de arriba 13 por 8 son 104 y la multiplicación del contenido o sea 2 por 37 va en la parte de abajo 2 por 37 son 74 ahí está y procedemos a la simplificación ambas ambos números tienen mitad la mitad de 104 son 52 la mitad de 74 son 37 37 así es y me parece que ya no podemos simplificar más ya no podemos simplificar más entonces ahí quedaría el resultado de nuestra operación así es como funciona la ley del sándwich y obviamente pues la manera lineal para la división y si hay signos de por medio pues como les digo simplemente es multiplicar los signos cuando estos signos negativos se encuentren en algunos de los números de la operación no sé si hasta aquí tengan alguna duda chicos no profesor no vale entonces suma resta multiplicación y división de fracciones además de esas cuatro operaciones básicas también tenemos lo que es la potencia de fracciones y tenemos la raíz de fracciones que si bien es cierto no son de repente muy populares o muy empleadas pues bueno no está de más echarles un ojo porque no sabemos si nos puedan sorprender con algo con algo así entonces la potencia la potencia una fracción elevada a una potencia es relativamente fácil de resolver y de hecho la raíz también que pasa por ejemplo con la potencia 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 de fracciones ajá una potencia de fracciones obviamente se identifica porque tenemos una fracción encerrada entre paréntesis por ejemplo cinco doceavos ajá pero esa fracción está elevada a un exponente es decir tenemos un exponente afuera del paréntesis por ejemplo en este caso el dos ¿sale? eso es una potencia de fracciones una fracción que está elevada a un exponente obviamente aquí lo importante a recordar es que ese exponente que tenemos ahí que en este caso es un dos afecta a toda la fracción es decir ese dos o ese cuadrado como normalmente lo conocemos afecta tanto al cinco como al doce ¿y eso qué significa? significa que el número cinco o sea el numerador se va a elevar a ese exponente que en este caso es un dos pero también en la parte de abajo el denominador que en este caso es un doce también se va a elevar a ese mismo exponente ¿sí? el cinco se eleva al cuadrado y el doce también se eleva al cuadrado y entonces hacemos ambas operaciones y los resultados los ponemos en la misma posición que les corresponde cinco al cuadrado son veinticinco ya quedamos que cinco al cuadrado no es multiplicar cinco por dos mucho cuidado ¿sale? cinco al cuadrado es multiplicar cinco por cinco y abajo de la línea doce al cuadrado son ciento cuarenta y cuatro ¿sale? porque recuerden que doce al cuadrado pues es doce por doce porque se multiplica el doce por sí mismo dos veces ¿por qué dos veces? porque así me lo dice mi exponente ¿vale? entonces doce por doce multiplicado son ciento cuarenta y cuatro y ya tengo resuelta mi potencia de fracciones veinticinco sobre ciento cuarenta y cuatro avos si se puede simplificar ese resultado pues se simplifica y si no pues como en este ejemplo ahí queda ahí queda el resultado final veinticinco ciento cuarenta y cuatro avos creo que no hay mucho que decir al respecto ¿sale? no hay mucho que decir al respecto porque aquí podemos tener como variantes pues una fracción mixta por ejemplo seis enteros dos séptimos elevado a una potencia que en este caso le voy a poner una potencia cúbica primero obviamente transformo mi fracción mixta a fracción impropia seis por siete cuarenta y cuatro más dos cuarenta y cuatro arriba y abajo un siete pero esto se va a elevar al cubo o a la tercera potencia y ahora sí una vez que ya tengo mi fracción eh impropia hago mis potencias cuarenta y cuatro al cubo pues es multiplicar cuarenta y cuatro por cuarenta y cuatro por cuarenta y cuatro que en este caso obviamente me sale un número enorme me sale el número ochenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro vale ese es el resultado de elevar cuarenta y cuatro al cubo multiplicar cuarenta y cuatro por sí mismo tres veces y en la parte de abajo pues siete al cubo es multiplicar siete por siete por siete lo cual me da trescientos trescientos cuarenta y tres vale ahí está y entonces obviamente pues esta fracción si se pudiera simplificar se simplificaría y si no pues así queda el resultado final vale ahora ¿qué pasa por ejemplo si tengo una fracción negativa que yo tuviera el siguiente ejemplo que tuviera menos ocho quintos elevado a la potencia cuatro ¿sale? ¿qué pasa si yo tengo menos ocho quintos elevado a la potencia cuatro? aquí en este caso tenemos dos opciones ¿sale? tenemos dos opciones aquí vale la pena recordar vale la pena recordar cómo se comporta el signo del resultado cuando se eleva un número negativo a un cierto exponente ¿sale? aquí lo importante es ver si el exponente si el exponente es un número par o es un número impar ¿vale? eso que les estoy platicando lo voy a poner por aquí en un recuadro azul lo voy a poner aquí en un recuadro azul ¿sale? esto que voy a poner a continuación es este cómo saber cómo saber el signo el signo del resultado cuando un número negativo es elevado a una potencia ¿sí? obviamente ahorita estamos elevando una fracción pero esta regla que voy a poner aplica también para los números enteros que sean negativos y que se están elevando a un exponente ¿vale? aplica para ambos casos para números enteros y para fracciones ¿qué es lo que sucede? nosotros podemos tener un exponente que sea un número par o un número impar recordemos que los números pares pues son 2 4 6 8 10 etc y los números impares pues es el 1 el 3 el 5 el 7 el 9 etc entonces por ejemplo si yo voy a elevar y lo voy a poner aquí este de manera simbólica si yo voy a elevar un número negativo no sé qué número sea pero va a ser un número negativo con un exponente que sea impar ajá que sea un número impar llámese que está elevado al exponente 1 al exponente 3 al exponente 5 al exponente 7 para no complicarse la existencia con el asunto de los signos lo que me indica es que un número negativo elevado a un exponente impar el resultado siempre va a tener signo negativo si siempre va a tener signo negativo en caso contrario si yo tengo un número negativo y lo voy a elevar a un exponente par que es decir que mi exponente sea 2 4 ajá 2 4 6 8 etc al hacer la elevación a la potencia mi resultado será siempre positivo esas son las reglas que nosotros tenemos que recordar y que en este caso pues aplican para resolver justamente esta operación porque tengo aquí una potencia que es menos 8 quintos elevada toda a la cuarta potencia en este caso por ejemplo mi exponente es 4 y como 4 es un número par yo ya sé que mi resultado final va a ser un número positivo ya nada más lo único que me queda en este caso es elevar el 8 a la cuarta y elevar el 5 a la cuarta como lo hicimos en el primer ejemplo si ya sabemos que el resultado va a ser positivo entonces 8 a la cuarta pues es 8 por 8 por 8 lo cual me da 4096 4096 y en la parte de abajo tengo que multiplicar el 5 a la cuarta potencia sería 5 por 5 por 5 por 5 eso me da un total de 625 si 625 ya sabemos que el resultado va a ser positivo y entonces solamente nos queda simplificar pero pues en este caso ese es el resultado final pero si tuviera que simplificarse se hace y se acabó así es como funciona la potencia de fracciones ya nada más un último ejemplo para este corroborar o para validar esto que les acabo de mencionar que está en el cuadro azul si yo tengo la operación menos 8 no estoy obviamente ahorita poniendo fracciones nada más para que vean que aplica para números enteros y números fraccionarios menos 8 elevado a la quinta si el 5 es un exponente impar el 5 es un exponente impar y al ser un exponente impar significa que cuando yo el 8 lo eleva a la quinta potencia va a ser un resultado negativo ya nada más lo único que tengo que hacer pues es multiplicar 8 por sí mismo 5 veces lo cual en este caso pues me da un número un poquito grande pero sabemos que el resultado será con signo negativo vale para que no se anden complicando la existencia menos 32.768 es el resultado de elevar el menos 8 a la quinta potencia no sé si tengan dudas con respecto a la potencia de fracciones chicos no profesor vale ahorita todas estas operaciones las vamos a aplicar en lo que vienen siendo ejercicios donde tenemos operaciones combinadas es decir en un mismo ejercicio tenemos suma de fracciones o sumas y restas o sumas restas y multiplicaciones vale y entonces ahí es donde vamos a poner a prueba lo que hemos estado trabajando en estas últimas horas y la otra operación que les mencionaba es lo que viene siendo la raíz de fracciones probablemente esa sea la menor utilizada de todas pero de repente se puede llegar a ofrecer entonces tenemos aquí la división de fracciones ahí está perdón la raíz de fracciones ya la la división ya la vemos raíz de fracciones vale cuando tenemos una raíz y dentro de esa raíz tenemos una fracción se aplica la misma idea que con las potencias si observan del lado izquierdo en las potencias cada número de mi fracción se eleva a esa potencia y tenemos un resultado pues con las raíces de fracciones ocurre exactamente lo mismo si yo tengo una raíz cuadrada que probablemente insisto es la raíz más común y popular y adentro tengo una fracción por ejemplo 16 25 avos para yo resolver la raíz de esa fracción simplemente tengo que recordar que la raíz se distribuye en el numerador y en el denominador o sea que para obtener el resultado tengo que sacarle la raíz al 16 pero también le tengo que sacar en la parte de abajo la raíz cuadrada al número 25 le tengo que sacar la raíz en la parte de arriba al 16 y en la parte de abajo al 25 y entonces en este caso como me queda mi resultado bueno pues resulta que la raíz de 16 es 4 y resulta que la raíz de 25 es 5 por lo tanto el resultado de esta operación será 4 quintos y aquí es 4 quintos porque ya no puedo simplificar más pero ahí está y este así es como funciona la raíz de una fracción y aquí nada más vale la pena aclarar que cuando tenemos raíces cuadradas de una fracción pues es probable porque obviamente el temario del examen no no este no aplica para números imaginarios las fracciones pues normalmente serán positivas ¿si? porque no olvidemos que la raíz de un número negativo la raíz cuadrada de un número negativo pues no existe no está en el campo de los números reales de hecho si tú sacas tu calculadora y pones la raíz cuadrada de algún número negativo te va a decir que está tiene un error ¿vale? el famoso syntax error entonces este normalmente serán fracciones positivas entonces por ejemplo un ejemplo más si tenemos la raíz cuadrada de este 81 y por aquí tenemos la raíz cuadrada de 9 aquí por ejemplo si aplicamos lo que venimos trabajando sería raíz de 81 arriba y abajo sería la raíz de 9 si aplicamos las raíces para ambos números la raíz de 81 pues es 9 ahí podemos auxiliarnos de nuestras calculadoras y la raíz de 9 es igual a 3 eventualmente esta fracción se puede simplificar sacando tercera y eventualmente a lo mejor ya se dieron cuenta que esto en realidad viene siendo un número entero que en este caso es un 3 entonces la raíz cuadrada de 81 novenos ya efectuando las operaciones y simplificando pues resulta que me da el número 3 así es como llegamos al resultado final de esta operación ahora que pasa por ejemplo eso en el examen es muy raro que lo apliquen al menos en este examen no pero de repente puede llegar a darse el caso de que tengamos una raíz ¿sale? tengamos una raíz cuadrada por ejemplo y de los dos números que forman mi fracción hagan de cuenta que tengo aquí el 100 y abajo tengo el número 3 ¿sale? ¿qué es lo que sucede en estos casos? bueno si tú te das cuenta pues al descomponer la raíz tendría raíz de 100 en la parte de arriba y en la parte de abajo tendría raíz de 3 solamente que hay un pequeño detalle de los dos números de las dos raíces que tengo solamente la raíz de 100 me da como resultado un número entero si yo le saco la raíz cuadrada al 3 me da un resultado en forma decimal ¿sale? cuando llegan a pasar ese tipo de cosas simplemente se le saca la raíz cuadrada al número que si tiene un resultado exacto que en este caso la raíz de 100 cuyo resultado es 10 y en el caso del número cuya raíz cuadrada no sea exacta es decir que me dé un resultado decimal simplemente vuelvo a escribir esa raíz en la parte donde le corresponda en este caso pues en la parte de abajo y aunque se vea un poco extraño esto así es como queda el resultado 10 sobre la raíz de 3 aunque se vea un poco extraño así es como se opera a lo mejor ustedes no lo van a utilizar mucho este tipo de cosas pero pero créanme que cuando se hace un examen por ejemplo en el Politécnico Nacional o en la UAM o en alguna otra universidad que maneje un poco más estas cosas de raíces y demás pues en efecto si lo aplican y si lo tienen que saber y dominar más que nada a la perfección pero bueno insisto esto de la raíz de las fracciones pues no es algo muy empleado pero bueno no está de más tenerlo consciente por si llega a haber una aparición especial en el examen no sé si tengan dudas hasta aquí chicos no ok no vale ya saben cualquier duda pueden intervenir bien entonces ya está ahí tenemos las operaciones básicas con fracciones quiero retomar una vez visto este asunto de las operaciones con fracciones pasar a el siguiente tema que tiene que ver con operaciones de números con signo sale que de alguna manera ya lo hemos venido trabajando pero lo vamos a hacer de una manera un poquito más formal fíjense sabemos que hay operaciones básicas las acabamos de ver suma resta multiplicación división potencia y raíz sale en las operaciones obviamente pues intervienen números enteros pero también pueden intervenir fracciones y también obviamente pueden intervenir decimales los decimales casi no les hago mucho caso porque realmente de cada cinco ejercicios con números por lo general cuatro de ellos van a ser con números enteros o con fracciones vale y obviamente pues esos números o esas fracciones bueno esos números enteros o esas fracciones pueden ser positivas o negativas entonces cuando tenemos un problema ya de examen no tenemos operaciones aisladas es decir es raro que tengamos solamente una suma o que tengamos una multiplicación lo que tenemos normalmente son operaciones que están relacionadas unas con otras en un mismo ejercicio sale y no importa si son números enteros o son fracciones voy a comenzar a trabajar las operaciones de números con diferentes signos pero números enteros y para esto voy a recordar lo que viene siendo la jerarquía de operadores entonces vamos a recordar un poquito lo que viene siendo la jerarquía de operadores la jerarquía de operadores chicos lo que nos dice o en lo que nos ayudo a es nos permite ver el orden en el que se resuelven las diferentes operaciones en un ejercicio en un ejercicio matemático ajá entonces para eso nos sirve la jerarquía de operadores porque nos establece el orden en el que se tienen que resolver las cosas sale la jerarquía de operadores es muy importante que la tengamos bien clara porque nos sirve precisamente para tener un resultado correcto de acuerdo a la jerarquía de operadores en una operación primero se busca suprimir o eliminar o eliminar signos de agrupación ¿sale? signos de agrupación recuerden que los signos de agrupación pues son las las llaves los corchetes y los paréntesis ¿sí? suprimir signos de agrupación es lo primero que tengo que revisar recuerden llaves por un lado puedo tener corchetes o puedo tener paréntesis si en una operación o en un ejercicio tenemos este tipo de símbolos pues vamos a tener que buscar la manera de eliminarlos después nuestro siguiente nivel viene siendo las potencias y las raíces ¿vale? las potencias y las raíces se encuentran en el mismo nivel de jerarquía si yo tengo una operación por ejemplo 2 al cuadrado ajá y por acá tengo una que eso está multiplicando a la raíz de 121 la potencia y la raíz como están en el mismo nivel de jerarquía cuando tenemos dos operaciones que están en el mismo nivel siempre se resuelve de izquierda a derecha entonces en este pequeño ejemplo de las dos operaciones que estoy viendo hablando propiamente de la potencia y la raíz primero se haría la potencia y después se efectúa la raíz ¿vale? ya con los ejemplos que vayamos haciendo evidentemente esto va a ir afianzándose más después en el siguiente nivel tengo multiplicaciones y divisiones esas están en el mismo nivel y finalmente tengo lo que son las sumas y las restas ese es el orden en el que tenemos que ir trabajando para llegar a un resultado correcto y esta jerarquía aplica para números enteros y también aplica para las fracciones entonces en el examen muchas veces vienen ejercicios como el que voy a poner a continuación y vamos a poner unos ejemplos antes de irnos a receso de 5 minutos imagínense que tengo la siguiente operación tengo un menos 3 más 8 y tengo un asterisco que recuerden que significa multiplicación por 2 y por acá tengo un un signo de división entre 2 más 7 al cuadrado este tipo de ejercicios en el examen de admisión suelen ser de no suelen ser tan largos en promedio suelen ser como de este tamaño como del ejercicio que les acabo de poner ahora cuando nosotros practicamos para el examen de admisión se sugiere que se resuelvan ejercicios obviamente muchísimo más largos mucho más grandes para que el alumno pueda ir agarrando y desarrollando la habilidad de resolver correctamente este tipo de problemas pero en el examen no son tan largos insisto pueden ser tranquilamente del tamaño del que está en su pantalla tengo diferentes operaciones como pueden darse cuenta y si reviso la jerarquía de operadores pues obviamente no veo signos de agrupación no veo corchetes no veo llaves no veo paréntesis entonces ese nivel me lo puedo saltar y me voy al siguiente nivel que son potencias y raíces me doy cuenta que en mi ejercicio tengo una potencia si la potencia se encuentra aquí y es la primera obviamente cuando nosotros vamos trabajando estos temas tratamos de que las cosas las vayamos haciendo paso a paso para que el alumno vea lo que está sucediendo ya conforme vas teniendo práctica tú puedes irte saltando pasos y hacer las operaciones un poco más ágiles un poco más rápidas pero eso obviamente se adquiere con el trabajo diario y la experiencia entonces aquí primero voy a resolver mi potencia todo lo demás no tiene por qué cambiar en absolutamente nada lo único que va a cambiar es el resultado de la potencia porque ahora ya no va a ser más 7 cuadrada sino va a ser más 49 y 9 por eso lo coloco en color rojo porque quiero que se den cuenta del cambio que estoy haciendo aquí solamente elevé el 7 al cuadrado de todas las operaciones que están involucradas la primera fue la potencia no tengo raíces así que tampoco voy a aplicar lo de las raíces me voy a mi siguiente nivel que son multiplicaciones y divisiones y aquí por ejemplo me doy cuenta que tengo una multiplicación el signo el signo de la multiplicación el número que está a la izquierda y el número que está a la derecha son los dos números que se multiplican entre ellos 8 por 2 pero también veo aquí una división que me involucra a este mismo 2 junto con el último 2 de la derecha obviamente las dos operaciones están en el mismo nivel no puedo resolver las dos al mismo tiempo tengo que resolver siempre de izquierda a derecha entonces que voy a resolver primero la multiplicación tendría el menos 3 y como es multiplicación pues tengo que tomar en cuenta las leyes de los signos el 8 es positivo y el 2 también más por más es más y 8 por 2 son 16 por eso lo pongo de color rojo porque fue lo que modifiqué y luego tengo el símbolo de división entre 2 más 49 entonces multipliqué primero porque recuerden que voy de izquierda a derecha ahora sí en mi siguiente paso hago la división entonces en la división tendría yo menos 3 dividir los números pues también implica dividir sus signos más entre más es más y 16 entre 2 es 8 y lo demás simplemente lo vamos escribiendo que en este caso es el más 49 ¿sale? así lo voy haciendo paso a paso para que sepan lo que está sucediendo ya que tengo puras sumas y restas de igual manera puedo ir resolviendo de izquierda a derecha menos 3 más 8 esto es una resta porque son signos diferentes 8 menos 3 me da 5 y es un 5 positivo porque el 8 es mayor y es positivo más 49 si tengo dudas el día del examen y estoy muy nervioso pues hasta para hacer esta suma hay que sacar la calculadora básica lo importante es resolver el problema 49 más 5 son 54 con eso podemos concluir que la respuesta de este reactivo en efecto es 54 así es como funciona la jerarquía de operadores ¿alguien? ¿alguna duda que haya tenido con este ejemplo? ok bueno no muy bien estoy viendo el asunto del tiempo viendo el asunto del tiempo porque no quiero que nos vaya a comer y nos vaya a hacer que cambiemos de link pero ok 8 minutos bueno ya está entonces así es como funciona el asunto ¿vale? cuando no hay signos de agrupación pues obviamente hay que hay que empezar desde el siguiente nivel y así nos vamos yendo voy a escribir el siguiente ejercicio pero lo vamos a resolver al regresar ¿vale? inciso B vamos a poner el siguiente ejercicio 5 menos 2 paréntesis 3 por 4 menos y abro una llave menos 8 más 3 por 6 cierro mi llave y luego y luego tengo menos 4 y cierro mi paréntesis así le vamos a dejar ¿vale? entonces con este ejercicio este ahorita llegamos para resolverlo y por ahí voy a resolver quizá uno más porque esto solamente es una recapitulación de algo que se había visto al principio de las de las sesiones ahorita donde me quiero enfrascar la mayor parte del tiempo en lo que viene a continuación son por las fracciones porque tenemos que afianzar las diferentes operaciones que se hacen ahí ¿vale? entonces ahorita nos vemos en un ratito más chicos gracias entonces tenemos ahorita esta operación que está del lado derecho la del inciso B y veamos en este ejemplo pues si tenemos este signos de agrupación y eventualmente eventualmente como tenemos ahora si signos de agrupación en el ejercicio que está frente a nuestras pantallas pues ahora si vamos a este a trabajar este en eliminar justamente esos signos de agrupación ¿vale? tenemos que buscar la eliminación de esos signos de agrupación y aquí nada más lo 5 minutos ¿qué pasa? ok ahí está entonces hay que eliminar estos signos de agrupación y nada más aquí vale la pena recordar que cuando tenemos varios signos de agrupación y tenemos unos signos dentro de otros por ejemplo aquí que tenemos los paréntesis pero dentro de esos paréntesis tengo llaves aquí hay un par de llaves feas pero son llaves ¿sale? cuando tenemos unos signos dentro de otros siempre se busca resolver las operaciones que se encuentran en los signos más internos ajá es decir en este caso primero tengo que resolver todas las operaciones que hay dentro de las llaves hasta que me quede un solo resultado y una vez que tenga ese resultado voy a buscar eliminar esas llaves con las reglas que ahorita vamos a platicar y ya después este buscaré eliminar los paréntesis ¿sale? entonces siempre es de adentro hacia afuera la eliminación de signos de agrupación entonces dicho lo anterior aquí voy a tratar de eliminar primero estas llaves y obviamente las operaciones que están dentro de esas llaves también se rigen con la jerarquía de operadores si yo veo que aquí tengo una multiplicación y tengo una suma pues evidentemente lo primero que tengo que hacer es la multiplicación porque la jerarquía de operadores así lo establece entonces tengo que multiplicar 3 por 6 por lo tanto todo lo demás se mantiene igual 5 menos 2 paréntesis 3 por 4 todo eso se queda igual tengo el menos y luego tengo la llave que abre tengo el menos 8 y después multiplico 3 por 6 son más por más es más y 3 por 6 son 18 y cierro mi llave y adelante tengo un menos 4 y tengo mi paréntesis que cierra ¿sale? después tengo una suma que en este caso más que suma es resta porque los signos son distintos entonces menos 18 digo perdón menos 8 más 18 pues es una resta de números cuyo resultado es 10 positivo entonces todo lo demás permanece igual no sufre ningún cambio y tengo el mándeme pero esa multiplicación esa multiplicación ya no se hace no todavía no porque primero tengo que eliminar las llaves ajá esa la vamos a hacer más al rato entonces este sí ajá entonces profesor eliminando la llave sería tener que multiplicar el menos antes de antes de multiplicar ese signo de menos que está aquí afuera primero tengo que tener un solo número aquí adentro de las llaves ajá adentro de las llaves me va a quedar un 10 positivo porque menos 8 más 18 me da 10 positivo hasta que tenga ese número ese único valor aquí adentro ahora sí reviso que tengo atrás de mi llave atrás de mi llave en este caso tengo un signo menos si yo atrás de mi llave me tengo un signo ya sea negativo o positivo ese signo se multiplica por el signo del número que me quedó adentro que en este caso pues es un signo más aunque no esté escrito entonces menos por más es menos y en el momento que yo aplico la ley de los signos de la multiplicación para multiplicar esos signos que acabo de mencionar ahí es cuando las llaves se quitan no se quitan antes primero tengo que tener un solo número adentro de las llaves y después veo si afuera de mis llaves tengo un signo para que ese signo se multiplique con el signo de adentro y hasta después de haber multiplicado los signos es cuando las llaves se quitan no antes vale entonces hay que tener mucho cuidado ahí para no no caer en el error yo aquí ahorita hice la operación de menos 8 más 18 que me da 10 positivo luego veo que atrás de mi llave tengo un signo negativo multiplico ese signo por el signo de adentro y entonces si al multiplicar esos dos signos me va a quedar lo siguiente toda esta parte pues sigue siendo lo mismo pero después de este 4 menos por más me da menos pongo el 10 ya no pongo las llaves porque en ese momento las quito y hasta adelante tengo un menos 4 y cierro mi paréntesis en ese momento veo que ya no tengo las llaves y solamente voy para eliminar ahorita los paréntesis no sé si quedó claro ese asunto ok entonces ya que eliminé esas llaves pues me quedan los paréntesis y en los paréntesis pues como puedo darme cuenta tengo operaciones tengo restas y tengo multiplicación ahora si hago la multiplicación porque obviamente por jerarquía es lo primero que tengo que hacer multiplicar 3 por 4 entonces tengo el 5 aquí tengo el menos 2 abro mi paréntesis y lo primero que hago es la multiplicación de 3 por 4 que son 12 y adelante tengo un menos 10 y adelante tengo un menos 4 y cierro mi paréntesis ¿vale? tengo restas aquí dentro del paréntesis entonces ya ya se sabe que hay que resolver de izquierda a derecha lo pueden hacer lo pueden hacer con la calculadora o lo pueden hacer mental que sería lo mejor 12 menos 10 es igual a 2 y 2 menos 4 pues es igual a menos 2 aquí hay que tener un manejo exquisito de los de las sumas y las restas para no tener errores ¿vale? entonces 12 menos 10 es 2 2 positivo y 2 positivo menos 4 pues me queda 2 negativo ¿vale? ya que me queda un único valor adentro de los paréntesis así como me quedó hace rato con las llaves el número 10 ahora aquí me queda el número menos 2 reviso afuera del paréntesis que tengo hace rato tenía un signo negativo ahora no tengo un signo ahora tengo un número ¿sí? y ese número obviamente pues tiene un signo que es negativo ¿qué es lo que va a pasar aquí? que no solamente voy a multiplicar los signos como hace rato aquí voy a multiplicar también los números para poder eliminar los paréntesis entonces nada más que quede bien claro si atrás del paréntesis o de los corchetes o de las llaves tengo un número afuera ese número de afuera junto con su signo que es el que está en la izquierda se multiplican ambos por el signo y el número de adentro ¿vale? cuando afuera del paréntesis o del corchete o de la llave solamente tengo un signo solamente es una multiplicación de signos para poder quitar esos signos de agrupación entonces aquí tengo que multiplicar el menos 2 de afuera por el menos 2 de adentro de tal suerte que voy a tener el 5 del principio menos por menos 2 más y 2 por 2 4 cuando efectúo la multiplicación de signos y la multiplicación de números entonces puedo quitar mis paréntesis y aquí ya básicamente tenemos ya la respuesta prácticamente completa porque pues es una suma de dos números positivos donde 5 más 4 es igual a 9 y así es como terminamos este ejercicio ¿sale? entonces hay que este tener mucho orden para poder resolver este tipo de operaciones y no caer en distracciones o en errores ¿va? entonces nada más a manera de práctica me gustaría a lo mejor que ustedes realizaran un par de ejercicios para el tiempo que nos reste pues ahora sí enfrascarme un poquito en las fracciones a ver déjenme revisar ejercicios de jerarquía de operadores esos así es como se llama ¿sale? entonces jerarquía de operadores y vamos a ver tenemos el siguiente ejercicio vamos a ponerle aquí ejercicios ejercicios ok veamos tenemos tenemos lo siguiente a ver tenemos fíjense vamos a revisar por aquí tenemos este tenemos lo voy a escribir siete más tres siete más tres luego viene una llave luego tengo uno más cinco uno más cinco luego tengo un corchete ok tengo un corchete y tengo un dos por aquí abro un paréntesis nueve menos siete ok cierro mi paréntesis y luego tengo un más cuatro un más cuatro cierro mi corchete tengo más dos aquí adelante y finalmente cierro mi llave cierro mi llave y ahí está ese es el ejercicio ¿de acuerdo? entonces este para ver si me echan la mano y tratan de resolverlo y ahorita lo resolvemos aquí de este lado recuerden que este si tengo varios signos de agrupación pues comienzo resolviendo las operaciones que están en los signos más internos si yo estoy viendo que aquí mis llaves están encerrando corchetes porque los corchetes están de este lado en color azul están encerrando corchetes pero además veo que mis corchetes están encerrando paréntesis pues obviamente lo primero que voy a resolver son las operaciones que están dentro del paréntesis y una vez que tenga un solo resultado en los paréntesis reviso que tengo a la izquierda del paréntesis si tengo un número pues lo multiplico por el de adentro también con sus signos y si tengo un signo pues multiplico solamente los signos y elimino ese signo de agrupación y así voy avanzando con los demás hasta tener un resultado final ¿vale? vamos a dar un chancecito para que lo para que lo hagan y ahorita lo vamos este lo vamos checando lo vamos a dar un chancecito ok ok entonces aquí por ejemplo primero resolvemos la resta de 9 menos 7 y eso me da 2 afuera del paréntesis a la izquierda tengo otro 2 entonces ese 2 de afuera se multiplica por el 2 de adentro entonces en esa parte me va a quedar 4 y que se va a tener que sumar con el otro 4 que están en los corchetes y así vamos resolviendo si alguien llega a tener la respuesta nos la comparte para ver que onda a mi me salió 136 136 ok 136 a ver veamos 2, 4, 8 40 43 ok creo que si tiene sentido ahorita lo vamos a resolver pero creo que si si es lo correcto a ver si yo tengo aquí la resta primero eso me da un 2 ese 2 se va a multiplicar con este 2 de aquí y eso me va a dar un 4 entonces tendría rápidamente 7 más 3 la llave tengo este hay esta llave de veras la llave tengo 1 más 5 tengo el corchete y quedamos que 2 por 2 es 4 que se va a sumar con el 4 de acá ajá se cierra el corchete y luego tengo un más 2 y cierro la llave entonces resulta que 4 más 4 4 más 4 son 8 aquí me daría un 8 y como afuera del corchete tengo un 5 pues es una multiplicación de 5 por 8 la cual me da 40 entonces rápidamente tengo 7 más 3 la llave tengo 1 más 40 porque recuerden que se multiplicó el 5 por el 8 y luego tengo un más 2 y cierro mi llave ya quité los corchetes en este momento después de multiplicar el 5 por el 8 tengo una suma de 3 números dentro de las llaves que me da 43 entonces es 7 más el 3 y adentro de mi llave tengo 43 ajá así y entonces me doy cuenta que afuera de la llave tengo un 3 que se tiene que multiplicar por el 43 y si no me equivoco pues eso me da más por más es más 3 por 43 me da 129 y entonces me queda la suma de 7 más 129 que en efecto en efectos me da como resultado final 136 correcto 136 es la respuesta correcta para este este ejercicio sale entonces como les digo este fue un ejercicio un poquito largo tampoco mucho pero que pues si me sirve como práctica para ver si estoy haciendo las cosas bien o no a ver vamos a hacer un ejercicio más a ver que tal les va con este tenemos 8 menos tengo aquí un corchete tengo un 3 que multiplica a ver 3 que multiplica a 2 elevado a la tercera potencia si luego más y abro un paréntesis tengo un 4 más 3 y un puntito este es un puntito que me indica multiplicación sale por 8 cierro mi paréntesis sale y cierro mi corchete vale aquí adelante tengo un menos 5 y adelante tengo un más raíz cuadrada de 9 vale eso es todo ese es todo el ejercicio aquí nada más recuerden siempre seguiré el orden yo no puedo resolver la raíz de 9 hasta no haber resuelto este todo lo que hay en los paréntesis primero y luego todo lo que hay en los corchetes vale hasta esa hora voy a observar lo demás vamos a ver traten de trabajar ese siguiente ejercicio a ver que tal les va vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Si alguien lo tiene nos puede contar como le fue. Creo que es... Bueno no estoy muy seguro pero me salio menos cuarenta y seis. Ok, menos cuarenta y seis. Ok. ¿Qué opina mi compañera? ¿Si da menos cuarenta y seis o está en eso? A mí me dio cuarenta y cuatro Ya tenemos una discrepancia ahí De cuentas Pero ahorita vamos a salir de dudas ¿Cuál fue la buena? A ver Primero Resolvemos lo que hay en los paréntesis Ajá Evidentemente primero va la multiplicación De tres por ocho Que son veinticuatro Y A eso habría que sumarle El cuatro que está del lado izquierdo Porque eso es lo que está dentro de los paréntesis Eso me da un total de veintiocho Ajá Y Atrás del paréntesis Pues tengo un signo más Lo que va a hacer Que solamente se tenga que multiplicar El signo más de afuera Con el signo más de adentro Para entonces quitar los paréntesis Entonces me quedaría Toda esta parte me queda Idéntica Y Aquí me quedaría Más Veintiocho Ya sin los paréntesis Y obviamente Pues mi corchete Se cerraría Y todo lo demás Pues permanece Igual Así Así quedaría esta primera parte Ahora Trabajamos con lo que hay Dentro de los corchetes Tengo una potencia Tengo una multiplicación Y tengo una suma Por jerarquía Por jerarquía va primero La potencia ¿Vale? Dos al cubo O dos a la tercera potencia Es multiplicar Dos por dos Por dos ¿Vale? No es multiplicar Dos por tres O sea Dos al cubo No es seis El resultado ¿De acuerdo? Es Ocho ¿Vale? Porque dos por dos Por dos Pues dos por dos son cuatro Y cuatro por dos son ocho Entonces tendríamos Este ocho Menos El corchete Aquí tendríamos el tres Por Ocho Luego más veintiocho Y todo lo que hay Después del corchete que cierra Pues sigue estando igualito No cambia en absolutamente nada ¿Ok? Hasta aquí Este Vamos bien Ok Entonces Sí Después de esto Pues sigo trabajando Dentro de los corchetes Obviamente Pues primero va la multiplicación De tres por ocho Que son Veinticuatro Y el veinticuatro Lo voy a sumar Con el veintiocho ¿Verdad? Veinticuatro más veintiocho Que son Cincuenta y dos Si no me equivoco Tendría ocho Menos Y adentro tendría Este Veinticuatro más veintiocho Que damos que son cincuenta y dos Cierro mi corchete Adelante tengo un menos cinco Y adelante tengo más La raíz de nueve Después para quitar los corchetes Veo que atrás tengo un negativo Es una multiplicación Únicamente de signos Menos por más da menos Para poder quitar Mis corchetes Ocho menos cincuenta y dos Menos cinco Más la raíz de nueve Como ya no tengo Signos de agrupación Pues entonces ahora si sigo la jerarquía Va primero la raíz De nueve La raíz de nueve Pues es igual a tres Y entonces me queda una serie de sumas y restas Que son ocho menos cincuenta y dos Menos cinco Más La raíz de nueve Que es igual a tres ¿Sale? Me queda de esa manera La operación Ocho menos cincuenta y dos Menos cinco Más tres Y ahí pues son sumas y restas Que si yo la resuelvo de manera adecuada Pues eso me va a dar como resultado Menos Cuarenta y seis Si no me equivoco ¿Sí? Porque ocho menos cincuenta y dos Son menos Cuarenta y cuatro ¿No? Si resuelvo de izquierda a derecha Ocho menos cincuenta y dos Es menos cuarenta y cuatro Y luego al menos cuarenta y cuatro Le voy a restar cinco ¿Sale? Entonces Menos cuarenta y cuatro Menos cinco Pues es una suma de números negativos Que me da menos cuarenta y nueve Y al menos cuarenta y nueve Si le sumo tres Eso me va a dar Como les acabo de mencionar Menos Cuarenta y seis ¿Sale? Ese es el resultado final Entonces ahí nada más Es cuestión de revisar Donde estuvo la El error Ajá Donde estuvo la falla Y Este Corregir para que la próxima vez No se vuelva a cometer Nada más aquí Este Si cuidado con las potencias Porque A veces Se nos va de las manos Que Dos Por ejemplo Dos elevado al cubo Pues no es dos por tres Es dos Es dos por dos Por dos En este caso En este ejemplo ¿Vale? Este ¿Por qué? ¿Por qué no nos dio Menos cuarenta y seis? Por ahí me decían Que les había dado Otra cantidad ¿Qué fue lo que pasó? Por los signos Por los signos De la parte final O sea Hasta aquí Si había llegado bien Hasta donde apunto Con la flecha azul Ok Bueno Pues nada más Es este El último El último paso Afianzarlo Ya cuando Este 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 último paso Si de repente No quiere estar uno Peleado con los signos O complicarse la existencia Pues a lo mejor Ahí si podríamos usar Ya que tengamos Sumas y restas Sacar la La calculadora básica Y Y meter todo En un solo paso La calculadora Nos va a permitir Hacer eso Siempre y cuando Ya nada más Nos queden Sumas Y restas Hasta ese momento Ya uso la calculadora Y meto los números En unas De una sola vez Ok Solamente así Bueno Entonces Esta jerarquía De operadores Como se los comenté También aplica Para las fracciones ¿Vale? También aplica Para las fracciones Entonces Podemos tener Como ejemplos Varios Ajá Podemos tener Como ejemplos Varios Podemos tener Las siguientes Operaciones Entonces vamos a poner Aquí Lo que son Ejemplos De operaciones Combinadas Con Fracciones ¿Vale? Y vamos a poner Algunos ejemplos Para empezar a A aplicar Lo que terminamos De ver En el asunto De las fracciones Imagínate Por ejemplo Que tengo La siguiente Operación Inciso A Tengo Un medio Más Tres cuartos Cierro mi paréntesis Y por aquí Tengo Este Entre Tres medios ¿Vale? Tengo esta operación Frente a mis ojos Como te puedes dar cuenta Pues tengo una Suma De fracciones También por ahí Alcanzo a ver Una división Pero Tengo Unos paréntesis Ahí ¿Vale? Y entonces Como tengo Los paréntesis Que están agrupando La suma De fracciones Pues obviamente Yo necesito Primero Resolver Lo que hay Dentro de esos Paréntesis Ajá Y después Quitar esos Paréntesis Para poder Efectuar la operación Que tengo afuera Ajá Entonces Ese es el orden En el que se tienen Que hacer las cosas Primero Entonces Voy a hacer La suma De Un medio Más tres cuartos Eso lo voy a hacer Dentro del recuadro De color verde Aquí voy a ir haciendo Mis procedimientos Y ya mis resultados Los voy poniendo En el ejercicio Entonces resulta Que tengo que sumar Un medio Más tres cuartos Entonces Un medio Más tres cuartos Y me pongo A aplicar el método Para sumar Dos fracciones Que consiste en Poner una línea larga Multiplicar Los de abajo Dos por cuatro Ocho Y luego Multiplicar cruzado Primero en este orden Y luego en el otro Entonces Tendríamos que Multiplicar Uno por cuatro Que me da cuatro Este signo más Se repite Aquí adelante Y luego Multiplico la otra Diagonal Que es tres Por dos Que me da Seis Al final Esto Me quedaría En la parte de arriba Cuatro más seis Son diez Dividido Entre ocho Vale Aquí por ejemplo Me queda la fracción Diez octavos Como No es mi resultado Final Porque todavía Tengo que hacer La división A lo mejor No vale la pena Simplificarlo En este momento Porque como pueden Darse cuenta Pues es diez octavos Y es una fracción Que tranquilamente Se puede simplificar En cinco cuartos Pueden simplificarla Y usarla simplificada En la siguiente operación O la pueden Seguir utilizando Así Y ya hasta el final Que tengan El resultado Ahora sí Que valga la redundancia El resultado final Entonces ya simplifican Hasta ese entonces ¿Sale? Entonces yo la voy a utilizar Así como está Diez octavos Y entonces Tengo aquí El paréntesis Tengo Diez octavos Que fue mi resultado De esta suma De fracciones Y luego Tengo el El signo De división Y por acá Tengo la otra Fracción Que son tres medios ¿Sale? Así de esta manera Ahora bien ¿Qué tengo Atrás del paréntesis? Como atrás del paréntesis No tengo Absolutamente Nada Eso significa Que puedo quitar Los paréntesis Sin ningún problema ¿Sale? A veces se dice Que detrás De ese paréntesis Hay un signo positivo Aunque no esté escrito Y si así lo fuera Si lo vemos De esa manera Pues que se hace Cuando tenemos Un signo atrás Pues se multiplica El signo Por el signo De adentro Entonces Viéndolo de esa manera Pues de todas formas Tenemos que Sería diez octavos Pero ya quitamos Los paréntesis Y esa fracción Diez octavos Se va a dividir Entre la otra fracción Que son Tres Medios ¿Sale? Y entonces Nos encontramos Con una división De dos fracciones Que en este caso Está escrita En forma lineal ¿Si? Está escrita En forma lineal Entonces Si tenemos La fracción Diez octavos Y vamos a dividir Esa fracción Entre tres medios Pues por la forma En la que están Acomodados Significa que Tengo que multiplicar En zig zag Multiplicaría Diez por dos Y el resultado Va arriba Y multiplicaría Ocho por tres Y el resultado Va abajo En ese orden Lo tengo que hacer Entonces Diez por dos Son veinte Y lo pongo arriba Y ocho por tres Son veinticuatro Y el resultado Lo pongo En la parte de abajo Por lo tanto Diez octavos Entre tres medios Me da Veinte Veinticuatroavos Como esta fracción Ya es el resultado De toda la operación Ahora si puedo Simplificarla Sin ningún problema Por lo tanto La mitad de veinte Son diez La mitad de veinticuatro Son doce Pero esto a su vez También tiene mitades Arriba la mitad De diez Es cinco Y la mitad De doce Es seis Como ya no tiene Otra simplificación Pues puedo concluir Que el resultado final Es cinco Sextos ¿Vale? Cinco sextos Sería la respuesta Para este ejercicio ¿Tienen alguna duda Chicos Con esto? Ok No Entonces es cuestión De seguir el orden Y recordar En este caso Pues como se hacen Las operaciones Con fracciones Ok Vamos a poner Un ejemplo más Inciso B Vale A ver Inciso B Inciso B Tenemos la operación Un cuarto Más Tres medios Y el puntito Por aquí Que multiplica A Cinco sextos Aquí como podemos Darnos cuenta Pues no hay paréntesis No hay corchetes No hay llaves Entonces simplemente Vemos las operaciones Que tenemos presentes Y aplicamos La jerarquía De manera correcta Al tener una suma Y una multiplicación Primero se hace La multiplicación Que voy a multiplicar Pues estas dos fracciones Que tengo aquí Recuerdo que la multiplicación Es directa Por lo tanto Entonces Tengo aquí Un cuarto Lo vuelvo a escribir Porque ese no tiene Ahorita Vela en el entierro Y por aquí Tengo un signo más Y multiplico Mis dos fracciones De manera lineal De manera lineal Porque así es como Se multiplican Dos fracciones Tres por cinco Son quince Y dos por seis Son doce Aunque se sabe Que esta fracción Se puede simplificar Pues todavía no lo hago Porque sigo en proceso De trabajo Sigo trabajando A esa fracción Quince doceavos Le voy a sumar Un cuarto Es la siguiente operación Que voy a realizar En este momento Entonces es una suma De dos fracciones El método dice Que ponga una línea grande Y multiplico Los números de abajo Cuatro por doce Que son Cuarenta y ocho Multiplico cruzado Uno por doce Cuyo resultado Es doce Este signo más Lo pongo adelante Y ahora multiplico Contrario Quince por cuatro Quince por cuatro Pues son sesenta Y entonces En la parte de arriba Me queda Doce más sesenta Son setenta y dos Y en la parte de abajo Pues sigo pasando El cuarenta y ocho Evidentemente Como este ya es el resultado Final de mi operación Pues ahora sí Puedo proceder A la simplificación ¿Verdad? La mitad de setenta y dos Pues son treinta y seis La mitad de cuarenta y ocho Son veinticuatro Sigo simplificando La mitad de treinta y seis Son dieciocho La mitad de veinticuatro Son doce Y sigo simplificando La mitad de dieciocho Es nueve Y la mitad de doce Es seis Ya no tienen mitad De los dos números Pero sí tienen tercera Entonces al sacar tercia Nueve entre tres Me da tres Y seis Entre tres Me da dos Así es como llego Al resultado final Que en este caso Son tres medios Ya no se puede simplificar más Esa vendría siendo La respuesta correcta De esta operación ¿Sale? Entonces es simplemente Aquí seguir la jerarquía De cómo se deben de hacer las cosas Y simplificar el resultado Al final de cada ejercicio Bien Entonces Este Tenemos aquí Esta operación A ver Me gustaría que esta Intentaran hacerla ustedes Tenemos Cinco sextos Cinco sextos Por Cuatro Cuatro quinceavos ¿Sí? Cinco sextos Por cuatro quinceavos Y tenemos aquí Un menos Tres quintos Tres quintos Que multiplica A Veinte Dieciochoavos Esa es la operación Que me gustaría Que comiencen a trabajar Y a resolver Obviamente veo dos multiplicaciones Obviamente veo una resta Por jerarquía Primero van las multiplicaciones Y Obviamente Pues como son dos multiplicaciones Pues entonces Comienzo con la de la izquierda Primero Y luego ejecuto La multiplicación De la derecha ¿Vale? Recuerden Si tengo dos operaciones Que están en el mismo nivel De jerarquía El orden Siempre será De izquierda A derecha Es así Y Vamos resolviendo Para ir afianzando Que esto está Que esto Lo estamos aprendiendo Lo estamos aprendiendo bien ¿Vale? A ver A ver Que tal Y bueno De entrada Si las cuentas No me fallan El resultado Va a ser una fracción Negativa ¿Vale? El resultado final Va a ser una fracción Negativa Vamos este Poniendo un poquito De spoiler El resultado Profesor Menos cuatro novenos Ok Ahorita vamos a verificar Si es Menos cuatro novenos Si me da la impresión De que es este Negativa Pero No tengo el resultado Exacto Ahorita lo vamos a comprobar De una vez Lo vamos a ir haciendo ¿Sale? Entonces a ver Aquí Tenemos Esta multiplicación La de la izquierda Y la de la derecha Como vamos a hacer primero La de la izquierda Y es directa Cinco por cuatro Son veinte Y Seis por quince Son noventa ¿Sale? Directa Y Todo lo demás Pues lo paso igual Para que vayamos viendo Paso a paso Lo que vamos haciendo Ahora va a continuación La multiplicación De la derecha Por lo tanto Tenemos entonces Veinte noventavos Y el signo negativo Y ahora Multiplico Tres por veinte Son Sesenta Y multiplico Cinco Por dieciocho ¿Sale? Cinco Por dieciocho Que son Noventa ¿Sale? Noventa Ahí está Entonces tengo Veinte noventavos Menos Sesenta Noventavos Aquí por ejemplo En este ejercicio Pueden Pasar O puedes hacer Varias cosas Y todo depende En gran medida De los conocimientos Que vayas teniendo De las operaciones Con fracciones ¿Si? Porque Yo aquí Tengo una resta Y pudiera Aplicar el método De la resta ¿Si? Es decir Poner La línea Y luego Multiplicar Los de abajo Y luego Multiplicar Cruzado Por un lado Poner el negativo Y cruzar El otro lado Ajá Y al final Simplificar Todo eso Y a lo mejor Llego Y si llego A la solución Final Que según su compañero Es menos cuatro Novenos ¿Sale? Si yo lo hago De esa manera Claro que lo puedo hacer Y claro que puedo Llegar al resultado Pero Si de repente Eres muy observador Aquí puedes Hacer varias cosas La primera De ellas Es Darte cuenta Que tienes Una resta De dos fracciones Pero Esas fracciones Tienen el mismo Denominador Y son Las operaciones Con el mismo Denominador Cuando se trata De sumar O restar Fracciones Son operaciones Muy sencillas ¿Por qué razón? Porque seguramente Nosotros en la primaria Nos dijeron Que cuando tenemos Una suma O resta De fracciones Con el mismo Denominador El resultado Va a ser Una fracción Donde el denominador Va a seguir siendo El mismo Que en este caso Es 90 Y lo único Que tengo que sumar O restar Son los Numeradores Es decir 20 Menos 60 ¿Si? Y 20 Menos 60 Es menos 40 ¿Sale? Menos 40 Y abajo Me queda El 90 ¿Si? Y ya de aquí Me dedico A simplificar ¿Sale? Saco Hartas mitades Hasta que me canse Y llegue Al resultado final Que va a ser Menos 4 Novenos En efecto ¿Si? Si ya tengo Además de eso Otro conocimiento De las fracciones También puedo recordar Que Cuando voy a Simplificar una fracción Si esta fracción Termina En ceros Como es Este caso Que termina En cero Porque arriba Hay un menos 40 Y abajo Hay un 90 Como ambos números Terminan en cero Yo puedo Eliminar Rápidamente Un cero Al final De cada uno De los números ¿Si? Esto me sirve Para simplificar Un poquito Más rápido Solamente Aplica Cuando Ambos números Terminan En cero ¿Ok? Terminan En cero Entonces Si yo tengo Menos 40 Noventavos Este cero Lo puedo eliminar Con el cero De abajo Y me queda Menos 4 Novenos Si esta fracción La pudiera Simplificar Aún más La simplifico En este caso Ya no tiene Más simplificación Por lo tanto Así queda La respuesta Menos 4 Novenos Si yo hago La resta Tradicional De poner La línea Larga Y multiplicar Los de abajo Y multiplicar Cruzado Y restar Arriba Y luego Simplifico También Voy a llegar A menos 4 novenos Pero se supone Que eventualmente La experiencia Y el trabajo Diario Pues nos va dando Un poquito Estas libertades De este Resolver algo Un poquito Más rápido ¿Vale? El inciso D Que voy a poner A continuación ¿Vale? Es el siguiente Tenemos Eh 3 octavos 3 octavos ¿Si? Entre Ojo Estos dos puntos Significan División ¿Sale? Estos dos puntos Es un símbolo De división Entonces es 3 octavos Entre 18 24 ¿Veinticuatro Avos ¿Sale? Y a eso Le voy a restar 5 Sextos ¿Vale? Esa es la operación Que me gustaría Que trabajen Ahorita 3 octavos Entre 18 Veinticuatro Avos Y a eso Hay que restarle 5 Sextos A ver Que tal Les va Con ese reactivo Y bueno Prácticamente Este De acuerdo A los tiempos Parecería Que este Fue el último Ejercicio Probablemente El penúltimo Para la sesión De el día De hoy Seguiremos Trabajando En la semana Les debo Una sesión No crean Que se me olvida ¿Sí? Y este Pero Esta quería Que fuera grabada Pero después dije No, mejor Este La explico En vivo Y ya La que les debo Pues buscaré El espacio Para Este Dárselas también En vivo Y que podamos Estar También ¿Vale? Profesor Una duda Con 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 Respecto A la carpeta No se las He compartido Este Porque estaba haciendo Algunos ajustes Con los contenidos Pero ya 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 lo tengo Ahorita Antes de que Termine el día Les voy a mandar El link De manera personal A cada uno ¿Sale? Para que Este Puedan Ir revisando Más que nada Este Para que también Vayan organizando Un poquito Sus Horarios De Estudio Evidentemente Nosotros Nomás Trabajamos Con matemáticas Pero pues El examen Pero pues el examen Trae Otras áreas Que también Necesitan Ir Ir reforzando Ir reforzando Si Este Hay mucho material Que está disponible De repente En grupos De whatsapp En grupos De facebook En grupos De telegram Y de alguna manera Pues he ido Ahí haciendo El compendio No es que sea Material creado 100% Por mi Mentiría Si les dijera Eso Pero Este Si para que lo vayan Lo vayan Checando Y se vayan Organizando A mi Lamentablemente Pues en su caso Pues es un examen De ingreso A las escuelas Normales Entonces Siempre las escuelas Normales De la ciudad de México Se manejan aparte Por eso Tienen un Un examen Este Pues podríamos decir Un examen Único En estos años Pues solamente El exanorm MX Es el que Se aplica Para las normales De la ciudad de México Y no podemos De repente Guiarnos A lo mejor En el examen Que aplicaron En En la UPN Por ejemplo O en alguna otra Normal de otro estado Porque a veces En las normales De otros estados Aplican el examen Next batch O aplican El examen I2 Y este Y a lo mejor Nos puede ayudar Un poco En lo En el desarrollo De los temas Pero No en El tipo De reactivos Que pudieran Venir Entonces Este Pues no sé Exactamente Que vaya a venir Para este año Pero bueno Confiemos en que Al menos El temario Y el tipo De examen Este No 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 varíe Mucho ¿Vale? Este Porque si Nosotros tenemos Que seguirnos Preparando No podemos Esperar a que Salga la convocatoria Porque Los que ya Participaron En este proceso Sabrán que De la convocatoria Al examen El tiempo Es Prácticamente Nada Hoy sale La convocatoria La próxima semana O en tres días Hay que ir a entregar Documentos Y el examen Llega Así Entonces Este Por eso De repente Andan todos Nerviosos Y por eso Mejor Hay que enfocarse Así que al ratito Les comparto Esa Esa carpeta ¿Sale? Entonces División Y resta Según La observación Rápida Que tengo Esto parecería Que me va a dar Un resultado Negativo Un resultado Negativo ¿De cuánto No lo sé? Pero negativo Sí Creo que sí ¿Vale? Entonces Tres octavos Entre dieciocho Veinticuatroavos Aquí por ejemplo Este De inicio Hay fracciones Que parece Que tienen Simplificación Quizá Pudieran simplificar Antes De simplificar Al final Pues más que nada Para que no tengan Este Multiplicaciones O divisiones O divisiones O sumas O restas De números Tan grandes Evidentemente Este Evitando El uso De la calculadora En demasía ¿No? Por ejemplo Yo aquí Dieciocho Veinticuatroavos Es una fracción Es una fracción Es una fracción Que puedo yo Simplificar De inicio Incluso Antes de Hacer la división Porque la división Es lo primero Que hago Entonces son Tres octavos Aquí Entre Al menos Una simplificación Mitades Nueve Y abajo Doce ¿Si? Al menos Una simplificación Podría yo hacer Que obviamente No es la única Simplificación Que tiene Porque nueve Doceavos Yo le puedo Sacar tercia Arriba Me quedaría Tres Y abajo Me quedaría Cuatro En realidad Esto Sería Tres cuartos Tres cuartos Ajá Dieciocho Veinticuatroavos Simplificado Es tres cuartos Y a lo mejor Tenerlo así Me permite Resolver Un poquito Más rápido Porque los números Están más pequeños ¿Sale? Primero Hago la división Y obviamente Como está de esta forma Tengo que emplear El zigzag Ajá Tengo que emplear El zigzag Tres por cuatro Son doce Y el resultado Va arriba Y ocho por tres Son veinticuatro Y el resultado Va Abajo ¿Sale? Es una multiplicación En zigzag Tres por cuatro Doce Y tres por ocho Veinticuatro Y a eso Le tengo que restar Cinco Sextos ¿Sale? Entonces Ustedes eligen El camino Que quieran tomar Para resolver Estas operaciones Siempre y cuando Hagan lo correcto ¿Sale? Siempre y cuando Hagan lo correcto Entonces aquí Doce veinticuatro Avos También lo pueden reducir ¿Sale? Incluso de una vez Lo pueden reducir Doce veinticuatro Avos Si ustedes reducen Doce veinticuatro Avos Esto es igual A un medio Ya bien reducido Es igual a un medio Y ya un medio Menos cinco sextos Pues se me hace Una operación Más amigable ¿Si? Que la pueden hacer Sin ningún inconveniente Creo yo Dos por seis Doce Una por seis Son seis El menos Lo paso aquí adelante Y cinco por dos Son diez Hacen la resta Arriba Me da un número Negativo Que es menos Cuatro Y abajo Es un doce Y ojo No porque haya Simplificado previamente Porque simplifique Primero simplifique Esta fracción Encerrada en rojo Luego simplifique Esta otra fracción Encerrada en rojo No porque haya Simplificado previamente Significa que al final Ya no voy a simplificar Porque como te darás cuenta Al final En este caso Si todavía Tengo que simplificar ¿Sale? El menos cuatro doceavos Tiene Mitad Entonces sería Menos dos Y abajo Un seis Y nuevamente Tiene mitad Tendríamos Menos uno Correcto Sería un tercio Pero negativo ¿Sale? Entonces este El resultado final Es menos un tercio Y ya está No importa Si simplificas Antes O simplificas Todo hasta el final Obviamente Si dejas todo Para el final Te va a quedar Una fracción Con números Muy grandes Donde vas a tener Que si Simplificar Varias veces Hasta que llegaras Hasta al menos Un tercio Pero al final Llegas Que eso es Lo que cuenta ¿Sale? Que eso es lo importante Entonces este Tienen que ir buscando El camino Para llegar A la solución Ahora Ya nada más Como Como dato extra Entonces ahí Entonces ahí Profe Cuando Tiene una fracción Por ejemplo Grande Que ahí fue Dieciocho Veinticuatro Agos Lo más recomendable Es simplificar La fracción Más grande Para que no te salga Ajá Para que no te salga Sí Para que no te salga Una fracción Con números Grandes Sí Para que tú tampoco Te compliques la existencia Pero obviamente Este El ir simplificando En el camino Pues también tienes que ser Un poquito Habilidoso Y rápido Porque si te entretienes Simplificando En el camino Pues también Este Se va Se va comiendo El tiempo Yo lo que a veces También les digo A los chavos A ver No se compliquen La vida Por simplificar Hagan las operaciones Que tengan que hacer Y si al final Les queda Una fracción grande Por ejemplo Que les quedara No sé Este Doscientos cuarenta y tres Y abajo Un veinte ¿No? Que les quedara Algo así O un O por ejemplo Doscientos veinte Un número Una fracción Con números grandes Como tienen Tres opciones De respuesta O cuatro opciones Las que tengan que ser Si es una fracción Con números muy grandes Si ya no tienen Mucho tiempo Yo a veces Lo que les digo A los chavos Es Dividan esos números De la fracción O sea Si yo divido Doscientos cuarenta y tres Entre Doscientos veinte En decimal Eso es Uno punto Ciento cuatro Ajá Entonces Si yo tengo Tres opciones De respuesta Obviamente A lo mejor Si esta fracción Tiene simplificación Pues van a ser Fracciones más pequeñas ¿No? Tipo dos tercios O tipo cuatro quintos O tipo Siete novenos Entonces Esta como ya sabes Que en decimal Es uno punto Ciento cuatro Lo que haces Con la misma calculadora Es pasar a decimal Las opciones Las opciones De respuesta Y aquella respuesta Donde sea en decimal Lo mismo Que la fracción Que 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 tienes Grandota Si Donde sea el mismo Resultado en decimal Pues esa es la respuesta Correcta Esa podría ser Una alternativa Para Salir adelante En el examen Y eso Y eso es muy útil Cuando es una De verdad Sale una fracción Con números muy grandes Estoy hablando de números De tres cifras O más Porque luego Llega a pasar Así que bueno Ahí tómenlo en cuenta Va Nos vemos chicos Entonces mañana Primeramente Dios Descanse Porque se nos cierra La sesión Y espero que tengan Bonita noche Y se me cuiden mucho ¿Vale? Estamos a la orden Chicos Adiós Bendiciones Adiós Adiós